qué tal qué tal amigos excelente ya tengan todos y cada uno de ustedes bueno de hoy vamos a estar viendo lo que es un patrón muy importante dentro de lo que es el concepto de los patrones de velas japonesas esta es la vela hammer o martillo esta vela es muy muy fuerte en lo que es su confirmación para para nuestras entradas porque presenta lo que es un rechazo sobre todo bueno en las zonas de soporte presenta lo que es un rechazo a la baja y empieza a moverse a gestarse lo que es el movimiento alcista puede ser un cambio de tendencia o puede ser un retroceso pero un retroceso considerable también este esta vela bueno aquí ya la vamos a tener en el blog ya está aquí el artículo por si bueno después de que veas los ejemplos que vamos a estar presentándoles pues en dado caso de que tuvieses alguna duda puedes venir aquí a verificar no o alguna duda ya sabes la puedes dejar ahí en el en la caja de comentarios en el canal y trataremos de responderla lo más rápido posible aquí más que nada pues no pues hablamos a grandes rasgos de lo que es el patrón de la vela hammer o martillo sus aspectos es muy 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 importante que tomemos en cuenta los los aspectos o los detalles no que tenemos que ver de cuando se presenta esta este patrón de confirmación la vela siempre debe aparecer después de una tendencia bajista es decir nuestro precio viene nuestro precio viene de una tendencia bajista llega a un cierto nivel de soporte y se presenta esta vela para posteriormente pues comenzar lo que es ya sea nuestro cambio de tendencia o un retroceso eso es lo que nos puede se nos puede presentar una vez que se que se confirma lo que es este este patrón de vela otro de sus datos es que la sombra o su mecha la sombra o su mecha superior debe ser muy pequeña o no tener aquí está su mecha y eso quiere decir de que pues bueno no hubo rechazo a la baja nuevamente por parte de los osos y que se convierta luego esta vela en vez de una vela hammer en una vela ya sea peonza o una o una doji no que es esas velas ya son de indecisión y pues bueno vamos a ver qué más dice la sombra o mecha inferior debe de ser al menos dos veces el tamaño del cuerpo de la vela pues bueno aquí lo que es la mecha la lo que es la cola debe de ser al menos dos veces el tamaño de su cuerpo puede ser más grande pero no más pequeño de dos veces al menos su tamaño es decir un 60 o 66 por ciento debe de tener de larga lo que es la cola respecto al cuerpo y bueno el color no es tan importante lo importante es la zona en la cual se presenta lo como les mencionaba hace un momento siempre 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 es muy 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 importante que este o cualquier otro patrón de velas que les vamos a estar este compartiendo a lo largo de este de estos vídeos ver si se encuentra dependiendo del patrón de velas si se encuentra en un fuerte soporte o en una fuerte zona de resistencia es muy 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 importante aprender a ubicar esos tipos de zonas pero pues bueno eso lo van a aprender aquí en el canal así que pues les invito a que a que le den una suscribida no y pues para que los próximos vídeos pues les lleguen a su a su a su caja de de youtube pues bueno vamos a buscar lo que es un patrón ya en lo que es el el gráfico en movimiento vamos a ver qué tanta suerte tenemos para para encontrarlos y pues pues mostrárselos no ya en movimiento y algo más visual que sea más captable para nuestra nuestra vista y pues bueno vamos a buscarle ¡Gracias! ¡Gracias! que tal que tal amigos aquí tenemos una opción vamos a esperar a que termine esta vela de aquí hecho ya se formó una y aquí tenemos ya otra vela de martillo vamos a darle el tiempo minutos y como podrán ver venimos de una tendencia bajista venimos de una tendencia bajista y aquí en este nivel de soporte ya hizo una reacción el precio a la alza y nuevamente en esta zona ha hecho otra aquí bueno pues vamos encontrando lo que es la operación no entramos en esta pero pero aquí estamos se formó otro otro otra vela martillo y aquí está teniendo nuevamente otro rechazo pues esperemos y y la operación termine a nuestro favor vamos a a esperar estos estas tres velas que que faltan ah 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 bueno bueno siempre es importante que 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 verifiquen bien que verifiquen bien donde aparecen este tipo de patrones o de velas gatillo porque porque nos pueden salir en en cualquier lado como por ejemplo aquí aquí salió una una operación a tres minutos pues si se gana pero a cuatro o cinco ya se hubiese perdido aquí salió otra de la martillo uno dos tres minutos se pierde cuatro pues ni se diga hay que ver siempre verificar muy 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 bien en donde si es una zona de soporte hay una mayor probabilidad de que bueno de que tengamos éxito en la en la operación si hubiéramos entrado desde desde esta vela o en esta ya hubiéramos ganado la operación ahorita está peleando un poco vamos por los últimos 38 segundos vamos a ver qué tal termina esta esta operación y pues pues a buscar una una operación más está batallando en este nivel de de resistencia aquí ha rebotado el precio continuamente como les digo estamos hablando de zonas no de un precio en específico donde el precio tiene sus sus este sus reacciones al momento pues ahí llevamos la la operación y pues está ya al parecer ya se ya se ganó ok vamos a buscar otra otra operación qué tal qué tal amigos aquí estamos esperamos a ver si entramos aquí estamos viendo que el precio aquí está siendo rechazado y en esta misma zona ya anteriormente estuvo rebotando así que terminando esta vela vamos a entrar en contra y ya tomamos lo que es él el retroceso esperemos y bueno esté en este mismo nivel de soporte que anteriormente ya se como vimos ya rebotó el precio el precio y está mostrando lo que es el patrón de gatillo que estamos buscando nuestra vela hammer pues termina en nuestro favor esta esta operación vamos a ver cómo se desarrolla y pues en su momento ya estaremos buscando otra otra entrada por acá aquí aquí en la martillo uno dos tres cuatro cinco minutos se hubiese ganado aquí en el precio pues sí estuvo muy larguito llegó hasta esta zona aquí hubo otra zona de de estuvo rechazando el precio pero aquí también podemos ver el precio está en una consolidación aquí igual hay que esperar a ver hacia dónde se decide ir si rompe este nivel de soporte y cae o comienza a buscar el precio compras que empiece a subir todo como verán aquí vamos bien con la operación muy buena esta subida que dio el precio partió de esta zona, esta zona en la que bajó y aquí estuvo rebotando, se aparece nuestro gatillo la vela martillo, aquí otra un poquito más delgada a partir de aquí entramos, 1, 2, 3, ya sea 4 o 5 minutos se hubiese ganado aquí mucha zona de rechazo en todo esto, rebotó aquí, 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 aquí estuvo jugando y de hecho pues al final el precio rompió esta línea de tendencia y a partir de aquí pues ya empezó a subir posiblemente busque este nivel de resistencia para ya sea romperlo y seguir subiendo o continuar con su sesgo bajista aquí podemos, puede estar llegando el precio en una zona muy buena de compras vamos a esperar cómo se desarrolla aquí estuvo todo este tiempo en consolidación el precio está llegando a buscar esta zona para posteriormente posiblemente subir o romper y seguir cayendo nosotros solo tenemos que seguir al precio no es de que adivinemos el movimiento que vaya a hacer pues bueno, nos ayudó bastante, bastante el haber tomado igual este retroceso como verán aquí el precio está ha estado jugando pero igual ha tenido constantes rechazos a la baja aquí pues podría subir el precio pero pues mejor vamos a buscar en otro momento de preferencia una buena zona de soporte y verificar también que el precio no se estanque tanto posiblemente hagamos una pausa una pausa ahorita porque si el precio está un poquito miren aquí como en esta zona el precio está un poquito inestable está haciendo muchas velas hacia arriba hacia abajo no hay una a pesar de que el precio aquí en este momento estuvo subiendo no hubo una tendencia definida ya que subía una bajaban dos velas y así sucesivamente no había algo que nos dijera no esta tendencia va en buen sentido en este tipo de mercados pues es mejor no operar aquí posiblemente llegue a esta zona y empiece a subir posiblemente como les decía el precio está rechazando esta zona esta ya fue una vela una doji prácticamente porque está muy chiquito el cuerpo también es una vela de rechazo pero más que de rechazo es una vela de indecisión ¿por qué? porque esta vela solita no nos dice si el precio va a regresar o va a continuar a la baja aquí bueno esto lo miraremos ya en otro en otro video aquí este siempre hay que esperar una vela de confirmación para ver hacia donde se mueve el precio no nos dice Gracias por ver el video. 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 Gracias. Les pido, pues no sin antes agradecerles que hayan visto el video hasta aquí. Si te gustó este video, pues te invito a que le des una me gusteada, ¿no? Y pues ya que andas por ahí, pues ya date una suscribida de una vez. Esto pues para que nos ayude a crecer y pues bueno, pues llegar a más personas que bueno, posiblemente no cuentan con el recurso para pagarse pues algún curso, valga la redundancia. Y pues bueno, que aquí estén ya sea aprendiendo, tomando la información que les sirva sobre todo. Y pues bueno, que la comunidad crezca y pues que cada vez podamos llegar a más personas. Entonces, pues bueno, ahora sí por mi parte sería todo. Espero que estén muy bien, cuídense mucho. Dios los bendice y seguimos en contacto. Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos.